El sistema, la lengua que hemos visto, así muy esquematizado, no se comparte de una comunidad necesariamente, de una comunidad autónoma. Y lo que se ha hecho del español ni siquiera es, digamos, satisface una descripción. No existe en México, y menos las lenguas indígenas, una lengua, digamos, totalmente escrita. No existe. No ha habido la capacidad humana, y tampoco ha habido la capacidad humana en el sentido de posibilidad por lo complicado. Pero bueno, ahí están los campos, son sistemas, y es lo que si alguien quiere hacer es nociencia, tendría que medio saber, para saber cuándo lo que está proponiendo es algo verdaderamente que la lengua no contempla. Como el caso, insisto, ya estoy terminando, cuando le pregunto a un tarahumara de entonas, como digo ardilla, me hizo cual ardilla, bueno, esta ardilla, la ardilla del árbol, la que para la cola así, la de los viveros, esa se dice chipagüí, y la de la piedra, la de la piedra es la de ese U que tiene la cola, la rastrera y es como cualito, esa se llama chimorí, pero hay más, hay más ardillas, la chica y la chimó, ¿no? ¿Y cómo le dicen a la chimó? Pues en español chimoco, pues préstamo, y a la chica, pues chicaca. Bueno, muy bien, muy bien, pero si vemos las cuatro ardillas, dicen chimorí, chipagüí, chica y chimó, es una coincidencia que el chi está en las cuatro palabras, chino significa ardilla. O sea, hay que saber en qué momento hay elementos que sí definen y en qué elemento no. Si quieren hacer etimologías estilo chi, que significa ardilla, está grecomorfema, porque era fabuloso haciendo etimología, Andrés Bustamante. Por eso hay que tener un manejo de la lengua verdaderamente, si queremos basar parte de nuestra argumentación antropológica, en lingüística o la que sea, en la lengua, porque luego lo que hacemos es creer que todo es español y que todo se escribe con la lengua. No incluía la lengua escrita, salvo en la parte del alfabeto, porque la lengua escrita está en la twilight zone, en la dimensión desconocida. Es otro rollo que no me quise meter. Pero bueno, esto es todo lo que quería decir. Ya, para que vean, ya. Definito. Y bueno, preguntas por si alguien quiere ser odiado por su... A ver si hay... No, nadie te va a odiar. ¿Cuándo se puede decir que una persona empieza a hablar una lengua? Por ejemplo, si yo se aprendí en la lengua, ¿cuándo le puedo decir que la apre independiente en el pantalón está en el pantalón? Bueno, el problema de la adquisición de cualquier lengua como segunda, porque primero te refieres a una segunda lengua, en el caso de una primera lengua se aprende a hablar desde que está oyéndola, por lo que sea la parte del séptimo. El problema de las segundas lenguas depende del universo estimulante, digamos, de los estímulos. Es que quiero decir, si la estás aprendiendo en clase te vas a tardar años. Si la estás aprendiendo en contexto, o sea, en inmersión, que se llamaría, obviamente la velocidad va a ser mucho mayor, porque se mide la recepción. Es decir, se mediría qué vas entendiendo, no tanto cuánto vas emitiendo. De todas maneras, esto, así por tiempos, yo no te podría decir porque depende de los grados, ¿no? O sea, los cursos de inglés son muy interesantes porque tienes mucho estímulo de inglés, aunque se vea escolarmente. Y ya en contacto con el inglés ya vives, tienes bibliografía que te puede reforzar. En el caso de las lenguas que no tienen material escrito y que además varía de lado a lado, necesitarías estar en inglés. Y por otro lado, para decir algo que se pueda decir, estoy pensando en dos, una respuesta, digamos, más científica. La más científica es, no te preocupes, la respuesta es nunca, porque, o siempre, porque toda segunda lengua está siendo, digamos, manoseada y empujada y aplastada por la lengua amateur, hasta que van tomando cada una sus respectivas partes. Esto hace que, realmente, un bilingüe sea mucho, tenga más capacidad abstractiva que un monolingue, porque tiene dos esferas al menos de abstracción y de análisis. En todo sentido, ¿no? Al principio no, porque puede haber confusión. Al principio, si estás aprendiendo dos lenguas, además de la que ya hablas, luego mezclas una con otra, o sea, todavía no puedes hacerlo. Pero cuando ya empiezas a entender, no lo alimentar, pero sí el humor, los juegos metafóricos, ya estás del otro lado. Esto es muy evidente, sobre todo, por ejemplo, con el inglés, porque uno se ve que, aún hablando inglés, el humor gringo todavía no entra, salvo en los pastelazos, pero bueno, yo te diría, en este caso sí es muy difícil decirlo en términos propiamente, de así como si hubiera una racha. Tiene que ver con niveles de comprensión. Esa sería la primera variable. No de emisión, por una razón muy simple. La recepción lo que hace es activar las neuronas. La capacidad lingüística. Eso lo hace allá adentro. Pero para hablar necesitamos reeducar la lengua para que haga movimientos jamás, bueno, no nada más a la lengua, a la glótis. O sea, que haga movimientos que no habían sido hechos durante el tiempo que haya sido. Es decir, esto hace que nuestras pronunciaciones al principio sean de risa, ¿no? No, digamos, si tiene tonos y tiene otra serie de cosas, ¿no? Realmente esa sería la variable. Cuando yo aprendí en agua, al principio yo ya nada más podía decir ya quiero comer y quiero decir cosas, y así es que hablaba en agua, ¿no? Y iba muy feliz por el mundo, hasta que conocí al que yo le decía el hombre lobo. Porque me oía hablar, él me hablaba en agua, pero no me entendía yo nada. Y era de un pueblo de 20 minutos a donde yo había hablado. Digo, no, aquí es peor. O sea, así como decían, me enseñaste en mar y yo tal. A la familia que sí entendía, ¿no? O sea, a los que sí entendían. Decían, no, porque era de otra comunidad y había diferencias. Dije, yo voy a decir que hablo la lengua hasta que yo le entienda a don Abundio. Decía, hombre, lobo, porque verdaderamente yo no le entendí. Por razones del destino, la hija de don Abundio se volvió una de mis ayudantes, y entonces empecé a escuchar ese otro lado. Por primera, yo hablé dos variantes de 20 kilómetros de distancia. Una de Huenicán y otra de Shanditi. Pero es hasta que pude decir eso. Sin embargo, yo todavía no te soy capaz, por ejemplo, de construirte formas de respeto. O sea, no tengo yo esa capacidad lingüística de generar formas, porque primero ni siquiera sé qué respeto, ¿no? Esos son niveles mayores que un hablante no culturalmente de la comunidad va a saber. O sea, como hablante, hablante, podrás hacer la buena sintaxis, saber así, pero las variables más sociolingüísticas o amarradas con la cultura no se saben porque las variables son muy complejas. Pero si ya entiendes más de lo que hablas, es que esa sería yo que te diría la verdad. Cuando entiendas bien más de lo que hablas. Ese es un buen índice. Pero así que te dijera no. El otro es cuando uno se va a certificar, porque ahí alguien hace una prueba que cree que son los conocimientos elementales, ¿no? Que es como cuando vas a estas unidades y te piden el payphone, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante porque hay gente hablante inglés que es la prueba, ¿no? Porque obviamente son otro tipo de parámetros más gramatical, yo reprobé una vez el TOEFL y luego me pidieron que se era el Michigan, ¿no? Es individual, con una maestra nada más. Era horrible, me decían una palabra, me decían, busca el sinónimo, me decían, odio el sinónimo, y yo nada más decía, yes, I do. Bueno, no importa. El hecho es que verdaderamente nací en el Michigan, hasta yo creo que me devolvieron el dinero, no, de lástima. No hay ciertos algunos que los gustó. No, pero la científicación está en otro nivel. Y lo que es cierto es que el aprendizaje de lo nuclear, de lo nuclear, es muy temprano. Es muy temprano. Las estructuras sintácticas uno las aprende, las estructuras morfológicas uno las aprende. El problema ya es relacionar la semántica con el léxico que tiene la lengua y las tres clases. Ese es el problema. Porque si tú ya sabes que el verbo se conjuga A, B y C, o como sea, pues sí, mientras tengas el verbo. Si no tienes el verbo, no hay manera que lo conjugues, ¿no? O sea, a pesar que... Y la idea es que no oigas pedazos. Este es un reto su pregunta. ¿No? Es decir, cuando yo no hablaba nada, me decía en una palabra y la jugaban aquí tratando de hacer la gramática. No, el otro ya se había ido, ¿no? No, en realidad es cuando veas la unidad. Yo estuve algún tiempo aprendiendo el ruso, yo era muy flojo para el léxico y entonces yo aprendí la regla pero en español no solamente le prometo, ya decía Corbatu, porque no tenía la monoría conciencia de Corbatu. Nada más le cambiaba el caso. Pero en fin, lo que quiero decir es que en realidad es un proceso constante de aprendizaje pero el aprendizaje no del núcleo duro, eso se aprende curiosamente rápido, sino de qué clase, o sea, el éxito amarrado a esto más a la semántica y por ejemplo en qué momento determinado sustantivo es qué clase es para saber cómo se conjunta. En español uno tiene que saber si es masculino o femenino, eso es importante. Y no se le vea a usted. No para hacer la concordancia y poder hablar. Bueno, eso, sí, sí. En el caso de los verbos debemos saber qué comunicación es. Esto pasa con todos, en el caso de inglés necesita saber si es un verbo muy simple que se le agreguen las marcas de tiempo o si es de estos que hay que decir swing, swing, y todas las otras cosas. En fin, más las intenciones porque si hablar fuera literalidad, las computadoras hablaron. No, es cuando descubrimos que tienes que decir una cosa de manera diferente para otra. en el caso de su libro breve, en el caso del náhuatl, yo para decir para qué lo quieres te voy a decir Clint o para Clint para Clint y que es literalmente es qué le vas a decir o para qué le vas a decir. Esto es uno de los anotos que me decían eso para Clint y que es yo me pegaba así como un ñequito de taxi cuando me iba a cambiar. No, vas a aprender porque hay formas oracionales que todo el conjunto es. cuando sabemos y decimos pásale a tu mille de casa ni es un mille ni es tú. Sabemos que es una cortesía etc. De otro tipo de gente. En realidad es pregunta bastante fácil la pregunta hacerla la respuesta es bastante complicada y más si tiras choc. Pero bueno, no se acaba. O sea, las estructuras las puedes aprender muy rápido porque una palabra donde siempre va a haber grupos minoritarios que la tradición gramática le llama excepciones que no son excepciones. Son grupos minoritarios. Un surdo no es un minoritario. Digo, es un grupo minoritario. No una excepción. Bueno, preguntas más o nos vemos. Bueno, les agradezco. les dirá. Bueno, hay otros nada más. Perdón. ¿El signo lingüístico podría ser un signo lingüístico? Morfema es un signo lingüístico, el menor signo lingüístico. O sea, no es un signo lingüístico. El morfema es el menor signo lingüístico. O sea, es el más pequeño, no puede ser dividido. Pero hay signos lingüísticos complejos que pueden ser divididos en otros signos. Incluso si una oración es un signo lingüístico que no puede ser conveniente. ¿Y entonces cómo puede definir el signo? Como la construcción, es una construcción de doble cara, de significante que sería la parte sensorial y significado que sería la parte conceptual asociada a un referente. Que el significante es necesariamente oral o cronológico. Eso sí es cronológico necesariamente. Y lo conceptual es semántico. La cronología nada más tan insignificante, la morfología es toda la unidad, la oración maneja toda la unidad. Pero tienes la parte referencial, eso está, la relación es más compleja. Pero un signo lingüístico es una construcción de doble cara, es el sustituto del objeto, si lo que yo decía. En donde las dos partes, tanto significante como significado son signos, era lo que decía, en la palabra casa no oyes los sonidos, casa, casa, oyes los fonemas, casa, ya es un proceso de construcción, ya es un signo. Sí, no es así mismo. ¿Y entonces ese nuevo concepto del signo como tal es el concepto bueno, que implica de alguna manera? Pero no es que ahí te meterías a toda la discusión sobre tipología de signos, etc. Y te puede ser muy elegante decir que esto es nada más hasta ahí, pero es que no todos manejan ni las mismas clasificaciones ni las mismas condiciones para cada uno de nuestros explicadores. mi postura ya la puedo decir es básicamente siguiendo más el estilo Pierce en donde estaría símbolo y ahí entra el signo. O sea, el signo lingüístico es un símbolo necesariamente. Sin embargo, el nombre propio es curiosamente una parte, es un índice que en otro lado o sea, es otro signo. Ese no tiene significado apunta al portador o no de fin. Pero no todos traen eso. Cuando en estas escuelas que te dicen no, signo solo es lo lingüístico no arbitral, el símbolo es lo acondicionado o al revés, son escuelas muy ad hoc en mi opinión. No, para mí cualquier elemento de doble caras y de una parte sensorial que amarra automática, esto no hay un proceso de AIBEN. En ese instante tienes el significado del concepto y que te remite a un referente culturalmente existente es un signo. Y doy un ejemplo. Yo te pido, no pienses en un elefante verde, no hay manera que me desobedezcas porque la frase elefante verde automáticamente te... no puedes negar, o sea, porque el elefante verde automáticamente asocia. Ahora, yo tengo una palabra inventada, brado, yo tengo en mi casa dos brados, te quedas en el túnel, ¿no? Sabes que es dos, pero no puedes saber qué diablos es. Y cuando digo, bueno, es una jarrita, un mendigo brado, o sea, adquiere significante y significado. ¿Sí? Te di significante sin significado, no supiste que. Y hay posiciones más mentalistas, hay posiciones más lingüísticas, y hay posiciones más semióticas. Y ahí sí hay un teje y maneje, sobre todo, porque las escuelas, sobre todo las simbólicas, trataron de tener una herramienta conceptual más afina a lo que buscaban y hacer una tipología, sobre todo, con fenómenos de orden social que son bastante mucho más complejos que los de la lengua, los de la lengua, hay una virtud en la lengua, al menos la emisión es lineal, es en una sola dimensión, en un principio y en un fin. Y esto te permite que todo lo que tenga las jerarquías, etc., se puedan descomponer. Los hechos sociales son de cuatro dimensiones, las geométricas y el tiempo. Se fue de Roma, o sea, tienes demasiadas variables, demasiadas cosas. y además está todo el mundo y luego vienen las variables que para mí en ocasiones han sido verdaderamente grillos, hablando de bolas de petal colgadas, que son estas oposiciones frío y caliente, ¿no? O sea, que lo dicen con visión hispánica y nunca con una visión interna. O sea, que se vea en lo interno que hay esa nicotamia fría y caliente y además las cosas son frías y calientes. No quedarse acá en un lluvio frío y caliente en donde varían. Un ejemplo muy simple, lo digo porque, por ejemplo, en agua no es lo mismo calentar algo al fuego, o sea, que yo me acerque a la fogata que calentarme al sol, cosa que en español es caliéntame. Son dos verbos diferentes, dos verbos diferentes. Calentarse al fuego y calentarse al sol hay dos calientes. Pero bueno, esto te puede generar otras cosas o traer para esos recursos, etc. Pero yo te diría en cuanto a clasificación lo mejor es quién lo dice y quédate con ese quién lo dice. Esa es tu garantía de objetividad porque esto sucede en todas las escuelas lingüísticas y antropológicas. Si haces combinación anuncia que haces combinación y ahí vas a ver las combinaciones son posibles mucha que tengas. Pero ahí sí yo más bien me quedaría con los autores. Lo que yo, esto que yo expuse a pesar de que no dije autores, o sea, no oyeron, oyeron a Gabilón, no solo leer, y a fin, y a... me mató chico-checo-checo, también se dio otro teórico. Amiquilago, que es otro teórico de la lengua, pero en realidad hay un gran consenso, a pesar de que hay escuelas lingüísticas que no incluyen ciertos niveles, pero hay un acuerdo que se puede decirle. Ese es lo que, al menos, la tradición lingüística mexicana se hace y se mantiene, y dominantemente. Pero hay temas como la parte simbólica y símica que es verdaderamente compleja. No, no, en la lengua no, curiosamente, los fenómenos de lengua están muy controlados, porque la parte significante la puedes agarrar. Y la parte significante, bueno, ya serán estrategias para saber si podemos dilucidar los significados. A veces cuesta trabajo ver las diferencias léxicas de palabras, es decir, no es tan fácil, a veces es por uso, a veces uno no sabe que sí es verdaderamente signo, o sea, el significado, con razones de uso lo que genera la selección de determinados signos. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en matar y asesinar. No, son, no son signos, o sea, son sinónimos, pero a nivel de cien veces no, no va a haber una diferencia. Y puede ser más que nada que matar, fíjate, tomar neutral y asesinar ahí implica cualquier otra cosa. estoy afuera de lo político, pero estoy también diciendo cosas en general. No, pero sí, cuando se habla de símbolo, ahí debe de tener un culto, y luego ícono. Y hay gente que cita a Peirce creyendo que Peirce nada más hablaba de símbolo, ícono, índice. No, tiene otras dos dimensiones que se deben articular, pero bueno, pero aún ese modelo es, y habrá otros, ahí sí son los antropólogos y los teóricos de los antropólogos. Te darían las pautas si estás en ese momento. Si estás en la lengua, no te preocupes, todos son signos. No hay A, B, C, C, o sea, por ahí ya se te da la diferencia, que son los índices, porque son los pronombres y los nombres propios, porque no significan, apunta. Y obviamente hay íconos, porque hay formaciones matropélicas, pero que de todas maneras todos son signos. ¿Por qué en la lengua todo pasa a ser o sustantivo, o verbo, o adjetivo? O sea, o verbo. Pregunta, una fácil. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco y bueno, para cualquier cosa, ando acá, acumulando como cualquiera de los investigadores que sí vienen. Es que hay los que no vienen, ya quedan la tarde. Pero bueno, les deseo buena suerte en su examen, pero más que en su examen, que ingresen. Gracias. 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 Gracias.